Bienvenidos a tu canal Alder Karate Do, el canal que te enseña karate desde los inicios El día de hoy les vengo a traer tres quijones para que puedas perfeccionar tu kata Geki Sadaich del estilo Goyuryu Entonces comencemos Muy bien, en esta ocasión vamos a utilizar un kihon que se va a comenzar hacia el lado izquierdo Soltamos cadera, hacia adelante, giramos, estiramos en el último momento Presiona la pierna de atrás, suelta cadera, pierna hacia atrás y abre el chikodachi Mantenemos un chikodachi bajo, jala, avanza el pie, rebaja cadera y abre el chikodachi Esta rutina la vamos practicando varias veces Hasta que nos sintamos cómodo y perfeccionemos cada movimiento Siento y abre el chikodachi, jala, avanza, chikodachi abriendo cadera y firme La posición que vamos a utilizar son posiciones Sanchindachi, Senkosudachi Y el chikodachi Y el chikodachi Puedes pasar a la clase número 4 para ver las posiciones y sus desplazamientos Ahora utilizamos las manos Super, prepara, brazo y al último bloqueamos fuertemente Bloquea, avanza, prepara, brazo y bloquea poderosamente 1, 2, 3, terminan 1, 2, 3, terminan Y continuamos haciendo este kikok Hasta ir perfeccionando cada movimiento Ahora lo vamos a hacer en cámara lenta Para que podamos ver mejor los detalles Ahora soltamos cadera Y al último momento estiramos y proyectamos una fuerza hacia arriba para bloquear Mandamos el cuerpo hacia adelante Mandamos el cuerpo hacia adelante y avanzamos Golpeando a la cara Y después vamos a preparar el primer brazo Y soltamos cadera Y bloqueamos Con mucha fuerza Jalando Bien el chikite Sin soltar el brazo Bloqueamos de frente No soltamos el brazo Vamos a utilizar la posición larga Senkosudachi De ahí hacemos posición corta Este es el segundo kikok Primero vamos a proyectarnos en los pies Posición hei kodachi Arrastrando el pie y utilizando Las posiciones correctamente Girando la shibarai Baja cadera y avance Y ahí conecto un poquito Sube Pisa Ashibarai Seiko dachi Hay algunas variantes de diferentes escuelas que en el ashibarai hacen un hachi y gachi En nuestra escuela aprendemos a hacer el seiko dachi Sanchi Y yame Ahora vamos a utilizar los brazos Comenzamos desde el senkutsu dachi Ahora avanzamos Sanchi dachi Y al final jala Maigeri Pisa Urakenuchi Yeraveruke Yakusuki Y corta Haitouchi El Haitouchi ya lo hicimos en la clase pasada Lo puedes pasar a ver Cuando termines de ver este video Y cortamos el seiko dachi Posición corta Una vez Maigeri Hiyuchi Uraken Gedan Yakusuki Y cortamos veloz Y de esa forma Continuamos muchas veces Repetimos varias veces Hasta que perfeccionemos cada movimiento Maigeri No olvides que cuando hace el maigeri Recoger bien la patada Levantando la rodilla Y pisando El golpe del codo es a la altura del plexo Del pecho Y por último Vamos a irnos al tercer Kihou Son las posiciones Que yo les había dicho Seiko dachi Y esas posiciones Se han utilizado En este Kihou No olvides Que para realizar Estos ejercicios Tienes que practicar Los desplazamientos básicos Que voy a dejar En la palomita de acá Cuando termine el video No te olvides Regresar Y tocar Ahí va a ser La forma más fácil Que puedas aprender El katada número 3 Geki Sabet Ahí continuamos Con el tercer Kihou Y último Suelta cadera Y hacemos un Senkutsu dachi Sueltamos cadera Sin levantar Hacemos un Achikaite Cambio de pie Sin levantarnos Hacemos el cambio del pie Coloca pie Y cambiamos Coloca pie Y cambiamos Justo al último Tenemos que tener Una conexión En la posición Vamos a utilizar La técnica Como los brazos Alamo Hikite Y golpe Morote Suki Jala Y golpea Hacemos un Chudan Sotouke Y golpeamos Con los dos puños Una a la altura del corazón Y el otro A la altura del hígado Es un golpe doble También puede cambiar A la cara Y a las costillas Al plexo Y al abdomen Pero en la ejecución Del katá Es al corazón Y al hígado Cámara lenta Viene hacia la cintura Del codo Bloquea junto Jala Y con Abrimos cadera Y golpeamos Con todo el golpe De la cintura Desde el codo Abres cadera Y justo cuando vamos A golpear Golpeamos Con la cadera Maximizamos La fuerza Noten La rodilla de atrás Cuando se abre Un poco Para poder Golpear Con mayor eficacia Le da Y se cierra Boom Se golpea Ahora vamos a hacer Una pequeña demostración De lo que viene Para el segundo Video De Kori Kisabaichi Bien Indonesia L Ya Kori Kisabaichi Felicitaciones por haber llegado hasta el final del video Si estás aquí es porque sabes Que estamos realizando Y estás interesado en mejorar tu catara Entonces no olvides suscribirte Y activar la campanita para más videos En el siguiente video voy a enseñar Todo el catara completo Paso a paso Y una demostración en velocidad alta Así que nos vemos en el siguiente video Arigato osayomoshita